Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este cuarto día de conferencias de Conagua 2020. Para dar inicio a nuestro programa tendremos la participación del maestro Carlos Gonzaga, Expomarca de Ecuador. Carlos Gonzaga es máster en ciencias y en biotecnología en mención de biología molecular e ingeniería genética, programa de biotecnología por la Universidad de Guayaquil, ingeniero ocultor por la Universidad Técnica de Machala, máster en ciencias en biotecnología con mención en biología molecular e ingeniería genética, programa de biotecnología en la Universidad de Guayaquil. Hoy en día es gerente técnico de un campo para el grupo Expomarca, el cual tiene una extensión de 200 hectáreas y está ubicada en la zona Barbones, El Oro. Tema, cultivo de precrías, aspectos técnicos y económicos. Buen día, previo a iniciar mi intervención, quiero agradecer a los miembros de Conagua, quienes gentilmente me han invitado a compartir con ustedes experiencias en el ámbito camaronero. Mi tema a tratar es cultivo con precrías, aspectos técnicos y económicos. Quería empezar mi intervención con una diapositiva en la que están los precios actuales del camarón en Ecuador. Al 27 de noviembre, pues estos son los precios que actualmente se encuentran en diferentes empacadoras. El nombre de cada empacadora, pues se las borré para evitar comentarios adicionales. Como ustedes pueden observar, prácticamente los precios están demasiado bajos. Y el productor ecuatoriano ha tenido que comenzar a buscar la manera de sobrevivir con esos precios. Y desde hace tiempo, pues estamos ya con lo que son las precrías como una forma de acortar el ciclo de cultivo y poder hacer más ciclos al año. Cuando uno va a hacer cultivo en una precría, básicamente pues tiene que empezar pensando en el resultado final y de ahí retrocediendo para saber cuánto animal voy a poner en la precría. Básicamente, pues una de las preguntas es ¿cuánto voy a producir por hectárea? Esa pregunta se la tiene que contestar de acuerdo al historial productivo de cada finca, de acuerdo a la capacidad de carga de la piscina, o sea, libras por hectáreas. ¿Cuántas libras por hectáreas produce mi finca? Si la voy a repotenciar con más aireación, con más recambios de agua. Otro punto importante es el punto de equilibrio económico. Es decir, ¿cuántas libras necesito yo producir para que mi ciclo no me haga perder? O sea, bajo los precios actuales, por lo menos me permita mantenerme en el cultivo sin perder dinero. Luego tenemos que preguntarnos ¿qué peso deseo sembrar en la piscina? Es decir, ¿qué tamaño de animal necesito sembrar en la piscina? Y esto básicamente va a estar dado por la distancia entre la precría y las piscinas con las que voy a transferir. Pues a más distancia, el tamaño de mi precría va a ser mucho más pequeño. Por eso es ideal tener una precría central y que distribuya para dos, tres piscinas a un costado y lo mismo dos, tres piscinas para otro costado. Pero si mi piscina y mis precrías están en una zona de precrías y las piscinas de engordes están distantes y tengo que transportarlas con tinas, pues el tamaño que yo tengo que alcanzar pues no va a ser más allá de .25, .30 para que no sea un conflicto, un problema y los costos se me eleven por transporte en el momento de empezar el cultivo. La capacidad de carga de la precría. Bueno, esto va a estar dado por la airación que le pongamos a la precría, la cantidad o recambio de agua que tengamos que hacer y sobre todo por la condición del suelo con que cuenta la precría. Si la precría tiene demasiada materia orgánica, tengo que tratar de eliminarla, reducirla al máximo para que no empiece con una carga ya fuerte. Otra cosa que tengo que preguntarme es ¿para cuántas hectáreas voy a sembrar? Es decir, si yo tengo una precría de tres hectáreas, le voy a poner tres millones y voy a sembrar a cien mil, de pronto solo me va a alcanzar para veinte hectáreas hectáreas hacia un lado y veinte hectáreas para el otro lado, para poder ir entrecalando y optimizando la precría. Como hablamos al inicio del punto de equilibrio económico, este es un ejemplo en el que nosotros tomamos como punto de partida una densidad de noventa mil animales transferidos a la piscina del gorro con un costo por millar de ocho dólares, un costo indirecto de diez dólares por hectárea, noventa y seis días de cultivo, es una sobrevivencia del sesenta y cinco por ciento con un crecimiento del punto veintidós. Este crecimiento es bien bajo, bien bajo porque como es una proyección, trato de poner lo mínimo posible, ¿no? Entonces tendríamos que llegaríamos a veintidós gramos en noventa y seis días. Esto me daría un costo por hectárea, con el costo de transferencia, costo directo, costo indirecto, de tres mil seiscientos setenta y nueve dólares. Si observamos con el cuadro anterior, las libras que yo produciría serían dos mil ochocientos cincuenta. Esto me daría una utilidad de cuatrocientos cincuenta y tres dólares. Mi punto de equilibrio estaría por el cincuenta y dos por ciento. Con ese cincuenta y dos por ciento, yo tendría estas libras y mi utilidad estaría en cero. Si yo pongo mil dólares que deseo de utilidad, yo tendría que producir tres mil quinientas cuarenta y cinco libras y mi sobrevivencia estaría por el setenta y cinco por ciento, con ese panorama anterior. Entonces, si vamos con el mismo protocolo, pero en este caso yo subo el crecimiento a punto veinticinco, de punto veintidós a punto veinticinco, todo el resto es igual, solamente incremento un poco el crecimiento. Mi talla de cosecha final en los mismos días va a ser de veinticinco gramos. Mi costo por hectárea va a ser de tres mil novecientos. Y yo produciría tres mil doscientas veintiún libras y mi utilidad estaría en setecientos dólares. Mi punto de equilibrio no variaría casi nada, porque los rangos de costos serían los mismos. Igual, mis libras máximas a pescar estarían dentro de lo que mi historial, como, como camaronera de esa finca me dice, que estaríamos por tres mil quinientas libras por hectárea, es lo que normalmente yo podría producir en esa finca bajo las condiciones que tengo en ese momento. Para producir esto yo necesito tener un setenta y cinco de sobrevivencia. Mi punto de referencia era sesenta y cinco por ciento, así que voy a estar dentro del mínimo y dentro del máximo. Si logro producir mejor sobrevivencia, pues igual voy a mantenerme por las libras que están proyectadas a producir y las que me van a dejar utilidad. El costo de la larva por millar, como vieron ustedes en el esquema anterior, era de ocho dólares el millar. Eso se lo programó de la siguiente manera, las cantidades sembradas, estos son datos reales, la solvencia fue del cincuenta por ciento en esta precría, y mi costo por millar fue de ocho dólares. Entonces yo arrancaría con noventa mil animales por hectárea con un costo por hectárea de setecientos dieciocho dólares. Como ustedes ven es una cantidad bastante considerable con la que se arrancaría. Y una de las cosas que vimos es que necesitábamos incrementar sobrevivencia. Entonces, bajo la experiencia pues de durante todo este tiempo que se ha venido trabajando con precrías y con cultivo de larva, pues decidimos poner en práctica y bajo este mismo esquema, en este caso solo como ejemplo, para ver si subíamos la sobrevivencia al setenta por ciento, cuál sería nuestro costo por millar, y se reduce básicamente a seis con treinta y ocho. Yo arrancaría ya con un costo de quinientos setenta y cuatro dólares. Ya no sería el costo de setecientos dieciocho, lo que me dejaría un colchón de ciento cuarenta y cuatro dólares por hectárea. Normalmente si tuviéramos precios un poquito mejores no andaríamos con todos estos ajustes, pero los precios con los que estamos ahorita pues nos obliga a tomar este tipo de decisiones. Esta es una fase real que se hizo, en la que ustedes ven, se tomó como precría una piscina. Y se la presento para que la gente que no tiene precrías, porque todavía no ha construido, pues puede hacer todavía una piscina, tomarla como fase de precría. Y les va a permitir mejorar su rendimiento y optimizar este letariado. Nosotros, como ustedes ven aquí, esta piscina, la piscina veinte, está aquí justo entre la diecinueve y la veintiuno. Esa se la utilizó como madre. Los días de cultivo fueron veintisiete, en activos nueve, el crecimiento con el que se transfirió fue de uno cuarenta gramos y la sobrevivencia estuvo alrededor de setenta y tres con cincuenta. Eso nos permitió obtener, al momento de transferir ya esa larva, sacando todos los costos, el costo por millar fue de seis dólares con cero cuatro. Esto de aquí, es el costo. Ahora, como ustedes pueden apreciar, en la piscina diecinueve, en la piscina diecinueve, en la piscina diecinueve, se puso la larva, ustedes ven que están a cien mil, a cien mil, aquí se puso la larva de la piscina veinte. Y luego yo transferí la larva de la diecinueve en la piscina veinte, porque esta quedó seca totalmente, transferiendo hasta la piscina. Entonces le devolví la larva que había puesto en la diecinueve, le devolví a la piscina veinte. Y quedaron todas las cuatro piscinas sembradas, con un costo por millar de seis dólares y un camarón con el que arranca de un gramo con cuarenta. Entonces, al final, ese lote de la finca ganó dinero, a pesar de haber tenido unos precios sumamente bajos, ya que el costo por libra, ahí tuvimos alrededor de uno diez promedio. ¿Cómo mejorar la sobrevivencia en las precrias? Bueno, tenemos muchos o varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Entre ellos está la buena condición de la larva. Y una de las cosas que yo cuando reviso la larva, pues me fijo, hay muchos detalles, pero lo que más me fijo es que el músculo del animal esté transparente, no esté estresado. Hay a veces animalito flácido, que se llama, que comienza con músculos oscuros, como vidrioso, ese animal está estresado. Entonces, yo cojo esa larva y la someto a todo el estrés de la pesca, la transferencia, el transporte, pues más seguro que cuando llegue a la finca, pues voy a perder una cantidad. Otra cosa que no tenga épicos mensales, o sea, que esté limpio el animal. Si tiene épicos mensales, significa que hubo un descuido de parte del laboratorista, no hizo los recambios necesarios, seguramente se ensució el agua, y por eso tenemos este tipo de inconvenientes. Es mejor dejarla unos o dos días, que se limpie y poderla llevar. El desarrollo branquial debe estar acorde a los días, es decir, si yo tengo un, voy a revisar una larva PL12, puedo encontrar animal PL7, PL6, son animales retrasados, pero debe su porcentaje ser bien bajo, bien bajo, y luego yo puedo someter a ese tanque a un tamiz, tamizar la larva antes del conteo, y minimizar esa cantidad de animal retrasado. Una de las cosas que recomiendo también es un refuerzo de la artemia, al menos, por lo menos un día antes del transporte, es decir, si vamos a someter a una larva un estrés fuerte, debemos prepararla, darle uno o dos días antes, en lo posible, tres días antes del transporte, una refuerzo de artemia, mañana, al mediodía, en la tarde, con eso la preparamos física y nutricionalmente al animal para que esté listo para el estrés de lo que es la cosecha y el transporte. Se va a apreciar claramente el momento en que ustedes alimenten unos tanques con eso y con esas dosis suplementarias de artemia y los otros tanques no lo hagan, ustedes van a encontrar que en tres días va a haber una diferencia enorme en cuanto a la calidad y al crecimiento de la larva que fue alimentada con artemia. El transporte de la larva, bueno, para decidir cuántos gramos voy a poner en la tina hay que tener en cuenta que la larva va a estar sometida desde el momento que empiezan a bajar los niveles de la tina, un ejemplo, 7, 8 de la noche hasta que se hace el conteo, hasta que está en el tanque, en mi caso pues son 7, 8 horas de transporte hasta que llegue acá y luego llega la camaronera y hasta que el personal se lo reúna por más rápido que estemos y comencemos a bajar, hay que tomar los parámetros de oxígeno a ver cómo llega, ese animal va a estar entre 10 a 12 horas sometido a un estrés de densidad alta. Entonces, tratemos de no poner muchos gramos en la tina para el transporte. El costo se va a elevar un poco del transporte pero vale la pena hacerlo. En la alimentación, cuando alimentan a los animales en el transporte hay que tener mucho cuidado, no hay que darle demasiado, demasiada alimentación en el transporte, en lo posible muy poquito porque el incremento del amonio es muy fuerte. Yo he llegado a tener en ocasiones tinas que llegan con 4 ppm y más de amonio. Entonces el arroya llega con estrés y eso puede dañar la calidad del animal. En medir el oxígeno durante el transporte es muy importante, me he llegado a tinas con oxígeno de 3 y tinas con oxígeno de saturación, 20. Entonces, no cuesta nada tener un oxigenómetro y que la persona que vaya en el transporte lo vaya monitoreando cada cierto tiempo y corrigiendo si es que hay que corregir. En ocasiones hay piedras difusoras que están dañadas que aparentemente está botando mucho oxígeno pero no está cumpliendo bien su función porque ya está dañada la piedra. La piedra debe botar una burbuja finita y eso hace más eficiente el intercambio de oxígeno con el agua. La siembra en las piscinas, siempre al momento que llega la larva antes de sembrarla tenemos que medir el oxígeno, la temperatura y el amonio porque en ocasiones el oxígeno se baja. He tenido piscinas y precrías que voy a sembrar y lo primero que encuentro es el oxígeno bajo en la mañana. En ocasiones suele pasar que cuando se fertiliza porque el agua que llega de pronto no tiene mucho nutriente o está con muy poco conteo algal tengo que fertilizarla y resulta que se puede subir el amonio dependiendo del fertilizante que usen. En camaroneras que siembran con baja salinidad hay que monitorear la salinidad porque puede haber algún error en el momento que despacharon de laboratorio si ustedes no fueron allá y no lo monitorearon siempre hay que estar precavidos en ese sentido. Y si se puede pues dejar un testigo siempre es importante para garantizar que la larva que se sembró pues sigue viva por dos o tres días no tiene ningún problema si se la deja en una bolsa con agua de la piscina que tenga algas ella vive ahí dos o tres días sin problema. La preparación de la pre-cría tiene que ser bueno de poner las mallas que tenga que poner poner la media luna para evitar que el animal se fugue a través de los marcos que los marcos queden bien sellados que el agua tenga un buen conteo algal es preferible que la porcentaje de tomía sea alto ese conteo algal si es que es necesario aplicar silicato para aumentar la de tomía hay que hacerlo hay que aplicarlo aplicar probiótico le puse mix de probiótico porque me gusta hacer un fermento de de probióticos con con levadura bacillus bacterias lácticas y esto de aquí aplicar al suelo y aplicar al agua de las piscinas bueno los parámetros normales que debe tener el suelo el agua propiedad para el cultivo que todo el mundo hoy en día lo conoce la alimentación el pelle debe ser acorde al animal no puedo dar un grano demasiado grueso para un animal pequeñito tiene que estar de acuerdo porque eso también comienza a haber problemas de disparidad de talla luego durante la cosecha se va a ver esa disparidad fuerte una cosa que recomiendo también y lo puse aquí con rojo es que el balanceado que uno va a aplicar sobre todo al inicio del cultivo y si es posible durante todo el cultivo de llevar una buena cantidad de probióticos ese balanceado que se aplica el animal no se lo va a comer todo mucha bueno buena parte del balanceado va a quedar en la en la piscina sin ser comido y eso pues si no lleva algún probiótico que nos ayude ese balanceado va a convertirse en un foco de infección un caldo de cultivo para vibrios vibrios eudomonas y eso va a dañar el cultivo más adelante yo he bajado bastante bastante la mortalidad usando bastante probiótico en el balanceado en el agua en el suelo esto me ha ayudado a que llegue a producir larva 30 34 36 días sin ningún problema de mortalidad parámetros durante el cultivo pues durante el cultivo no puede fallar el oxígeno este es un parámetro súper importante el oxígeno tiene que ser medido y si ya vemos que está en 2 1.5 de pronto no se va a ver mortalidad arriba de pronto el animal no va a flotar no va a barbear como se dice pero acuérdense que la larva muda muda todos los días todos los días está mudando entonces si tengo oxígeno bajo la larva que estaba mudando se va a morir esa va a quedar ahí mudando se va a morir porque a la madrugada se le bajó el oxígeno y el animal no avanzó a salir ese va a quedar ahí se va a morir entonces no podemos tener un oxígeno por debajo de 3 debe estar por encima de 3 en las mañanas si baja hay que buscar la forma de incrementar el recambio de aumentar un aireador pero los oxígenos deben estar siempre por encima de 3 en lo especial por encima de 4 el amonio también tiene que ser medio acuérdense que estamos agregando balanceado de un buen contenido proteínico y esto no se lo va a comer todo el camarón una gran parte se va a quedar en la piscina al inicio sobre todo y esto va a hacer que libere amonio libere amonio y bajo condiciones anaeróbicas sulfuros entonces necesitamos que esté oxigenado y que este amonio pues sea controlado tenemos que estar midiendo el amonio midiendo el amonio que no puede subirse apenas y tratar de la muestra de agua para que el amonio sea tomada de lo más al fondo posible de la piscina porque en ocasiones se toma solo superficialmente y todavía el amonio que se está liberando en el suelo todavía no alcanza la superficie del agua entonces no vamos a tener una mala lectura tenemos la alcalinidad el calcio el magnesio el potasio y otros componentes que deben ser medidos recuerden que la larva muda todos los días una de las cosas que hicimos al inicio acá con un amigo productor fue sembrar en Resway en Resway tuvimos un 18 días 20 peles por gramo teníamos que tener gente preparada contratamos personal especializado con buen sueldo pero igual se puede ir la luz el generador no puede encender pronto inmediatamente nos pasó todo eso y perdíamos animales se perdían tinas se perdía riesgo y perdón entonces decidimos poner una pre-cría hacer una pre-cría hicimos una pre-cría y observamos prácticamente que la diferencia nos dimos días la diferencia era abismal entonces decidimos cerrar lo que eran los reos e irnos directamente con lo que eran pre-crías esto esto es importante porque observamos también que mientras más grande el animal se siembra en una piscina el incremento semanal es mucho mejor es decir si yo siembro una larva de medio gramo mi incremento semanal de pronto va a estar en 1.4 1.5 1.3 si siembro una larva de 1 gramo o 2 gramos de tamaño el incremento de esa piscina va a estar por 1.8 1.7 2 2.2 dependiendo de las condiciones también pues de la piscina pero con que tamaño arrancas es muy importante porque hace que el cultivo sea más corto y tu crecimiento sea más acelerado ¿cómo se construyen las lo que es las pre-crías? bueno este es el muro normal de la piscina conquistado siempre aquí este fue el muro que se construyó este es el muro que se construyó se le robó a la piscina de al lado un hectárea y media y básicamente se hizo acá una entrada un cabezal un tubo y lo mismo en la parte de acá en la salida una pequeña compuerta y importantísimo esta pre-cría tiene que tener excelente caída porque si ustedes la dejan muy plana o con muy poca pendiente el animalito normalmente con 5 centímetros de agua 10 centímetros de agua él se queda y él no baja tiene que quedar completamente escurrida entonces se aprovecha que para hacer este taludio aquí se aprovecha y se le va haciendo un canal un canal aquí que venga recogiendo todo y salga aquí a la compuerta de pesca para garantizarnos que tenga buena pendiente y que escurra todo ¿no? estos son pues tratamientos que se le puede dar cuando una piscina una pre-cría perdón esté con suelos con bastante materia orgánica se tiene que tratar el suelo ponerle bacterias removerlo ponerle bacterias toda esa materia orgánica que está ahí tratarla de descomponerla de pronto no la podemos eliminar pero si la podemos descomponer para evitar que eso se convierta en fuente de infección más bien sea un abono más bien se convierte en un abono y no en un caldo de cultivo para vivir esto fue un efecto laboratorio que observamos en una de las cinco pre-crías que se sembró de un laboratorio pudimos observar un efecto de laboratorio en todas las cinco pre-crías que se sembró de ese laboratorio tuvimos este problema animal pequeñito se decidió se decidió por eso este bueno cambiar de proveedor y en este caso comenzamos a tener mucho más mucho más enfoque en lo que es la tamizada este es el famoso tamiz nosotros la larva va acá afuera acá afuera va la larva el tamiz se lo ingresa entonces toda la larvita pequeña cruza 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 y luego un operario pues saca esa larva que cruzó y la va eliminando del resto de las larvas que están como compañeras de ella acá hay un pequeño video para que ustedes puedan observar como ustedes ven pues es algo sencillo no se demora mucho tiempo el animal no se no se estresa no se maltrata porque solo pasa el que va a ser sacado de la de la de la de la eso se saca y para que tengan una idea pues el animal que queda acá adentro queda de 250 270 y el animal que se lo saca de acá está alrededor de 450 el pelegramo bueno esta es una tabla con la que yo alimento los las precrias según lo que he podido observar son los días de referencia es el tamaño conforme van pasando los días el tamaño que va adquiriendo el animal y este es el porcentaje de la biofasa lo que yo suelo hacer es normalmente que cada 3-4 días hago un peso 3-4 días hago un peso y voy revisando como va el animal creciendo y según eso voy ajustando mi tabla de alimentación ¿no? es muy importante que tengamos en cuenta el tamaño del pele que se va a alimentar aquí les puse como referencia el tamaño del pele hice una prueba en la que al inicio pues comencé con .5 una larva después de 3 días le quise cambiar a .8 pero no no comió me vi obligado a darle unos días más y luego ya cuando cogió un poquito más de tamaño le cambié a .8 .9 y el animal lo pudo asimilar con mayor facilidad luego pues ustedes tienen ya un animal mucho más grande pues ya pueden cambiar a un pele de 1.2 pueden hacer lo que le llaman cabeceo mezclar durante unos días los dos tamaños de pele en este caso mezclar los dos tamaños de pele y poder este en este caso hacer una campana una campana de pele para que todo el animal pues vaya comiendo de manera por igual no se quede ningún animal sin comer la referencia que está aquí es por cada 100.000 o por cada millón de animal vivo es decir yo normalmente alimento al 100% hasta el día décimo o el día 15 pueden ustedes ajustarlo de acuerdo a como vean y a como adquieran su experiencia y luego pues yo ya digo si sembré un millón pues yo tengo el 90% entonces alimento para 900.000 animales este rango de aquí lo multiplicaría por 9 esa sería la tabla con la que yo me manejo esta tabla yo la he probado densidades de 500.000 hasta 2 millones de boslaros por hectárea y estos son los lo que va a pasar que si tengo 500.000 el animal me va a crecer más rápido y si tengo pues 2 millones el animal va a crecer un poquito más lento nada más pero los porcentajes de biomasa van a mantenerse de acuerdo al tamaño del animal va el rango de alimentación para cada para cada pepia no les recomiendo no les recomiendo sembrar un animal muy pequeño sinceramente por eso no le puse aquí no conté desde aquí los días no lo recomiendo porque este animal pequeño suele inclusive si está muy pequeño acuérdense que esto viene un pele promedio tenemos si tenemos 350 400 de gramos y el sitio va a tener un animal de 500 y ese animal se puede pasar a través de los diferentes mallas que pongamos por los costados con una pequeña fuga se puede perder se puede ir y vamos a arrancar con animales con menos animales desde el inicio del cultivo entonces en lo posible que sea menos de 250 200 es un excelente tamaño para empezar un cultivo de de alguna precria 180 100 pues mucho mejor ya eso depende de de como negocien su larva con los laboratorios ellos están preparados para mantener un animal tranquilamente hasta 200 de gramos cuando hay escasez nos quieren meter un animal de 400 pero en este momento con las condiciones con los precios que estamos no podemos arriesgar nuestro cultivo nuestra precria a arriesgar a sembrar un animal muy pequeño en la que podamos perder y nuestro costo por hectárea nuestro costo por millar de larvas salga muy elevado bueno creo que eso es todo lo que lo que les puedo indicar por el momento cualquier duda cualquier pregunta a través de con agua estaré gustoso en responder sus inquietudes y cualquier sugerencia que tengan pues también de igual manera las voy a recibir con mucho agrado gracias pasen bien no no Gracias por ver el video.